Muy buenas aquí GamerZalosMatos, estamos en Dodo 2, vamos a enseñar un poco el Battle Pass este que hay ahora que la verdad es que me ha llamado bastante la atención, es un compendium bastante completo que incluye muchas cosas así que bueno, vamos a darle un pequeño vistazo, no creo que este vídeo dure más de 20 minutos, ni de broma así que nada, lo primero que tenemos aquí en pantalla es que subimos de nivel no comprando es decir, no se puede subir comprando los anteriores boosts como se hacían anteriormente el compendium por ejemplo del International 5 o el chino, el anterior, subes jugando, es bastante interesante esto vale unos 8 dólares, que en euros serían unos 8 euros aproximadamente no, no cambian las monedas, son unos cabrones, cuando el dólar vale un poco menos que el euro pero bueno, en fin, entonces, ¿qué es lo primero que encontramos cuando compramos el compendium? lo que encontramos son 3 caminos, hay 3 paths, por llamarlo así, support solo y carry, que son los 3 caminos con diferentes recompensas cada uno, que son pues varios sets de diferentes servers el de carry está tope de guapo, y el de la lina también me gusta bastante, el lich no me gusta tanto y bueno, subes nivel, aquí vemos los porcentajes de unlocks vale, otras formas de subir niveles, por ejemplo, es apostando mal, yo me estaría apostando todo, jolín subir nivel apostando, ¿cómo apuestas nivel? pues te dan unos weekly tokens, que son 1000 tokens por semana, supongo con lo que tú apuestas, y por cada battle point que tú apuestes, te dan un token y con cada token se aplica tu battle level, con el que vas subiendo de nivel vale, entonces después, otra cosa que han puesto nuevas, que puedes tip puedes darle una propina a un héroe que haya jugado contigo por hacerlo bien por ejemplo, este tío le ha dado el tip al carry por hacerlo bien, y bueno, también hay los típicos retos que habían anteriormente en todos los compendios ha habido retos y lo que te dan con el early access bueno, el early access, cuando te dan, cuando compras compendium, cuando pasas por caja ¿qué desbloqueas? pues desbloqueas la arena la arena o la tierra, por llamarlo así desbloqueas los creeps frosties que tienes unos creeps frosties desbloqueas también que las replays estarán disponibles por 3 meses 3 months, en lugar de 10 días eso está bastante bien, si has hecho una buena partida te puedes beneficiar de ello y bueno, cuando vas subiendo de nivel, pues te van dando varias cosas te van dando, pues... cosas nuevas, como por ejemplo cosas raras te van dando tesoros y esas cositas y te dan un courier cuando compras compendium, pasas por caja te dan un courier un tesoro con el que puedes llegar a coger un courier los wars estos, o ifiges y bueno, cuando vas subiendo de nivel te dan... desbloqueas varias cositas y... básicamente ya está te dan también una tabla con tus amigos los que tienen el compendium para que vayas viendo como van más o menos quien va en cabeza y quien va más atrás y te dan el Shanghai Major Compendium que es una de las competiciones más importantes después de International y bueno, vendrá temprano cuando salgan, supongo... perdonad cuando salga el... el torneo, supongo que lanzarán el compendium no tardarán demasiado pero nada, de momento tenemos todo esto que es bastante interesante, bastante intenso yo seguramente cuando... cuando pueda comprármelo pasaré por caja puta vida el tete así que nada chicos bueno, pues una pequeña preview de... del Battle Pass así que nada, yo me despido por aquí así que nada, chao chao y hasta la próxima ¡Adiós!